hola muy buenas a todos y bueno estamos aquí en una nueva entrevista la verdad que estoy muy contento porque hoy tenemos aquí a una persona muy conocida él se llama oscar reyes que tal cómo está muy bien muy bien salvado muy a gustito aquí contigo sí pues me alegro de que esté aquí hoy en esta entrevista y bueno mucha gente lo conocerá por por a ida no por una serie conocida como a ida que ya acabó no oscar y hace dos años y dos años y bueno eres más conocido como no sé yo la verdad que no sé si esto te molesta que te lo sigan llamando no es un personaje vamos a ver como manchupichu no me jodería más que me reconocerá como bárcenas sí 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 entonces sí pero no de momento no he cometido delitos y que sí que es un personaje que he hecho muchos años y es normal que la gente me reconozca mucho por ese nombre han sido diez años estando en las pantallas de millones de personas todos los domingos es odio y aparte que si se acuerdan del nombre porque se acuerdan del personaje si se acuerdan si se acuerdan del personaje es porque su trabajo estaba bien hecho y que tenían cariño pero cuando te ven por la calle te cansa el hecho de que te sigan llamando manchupichu no oscar reyes o oscar solo esto como no tengo no tengo digamos esa sensación de que solamente me conozcan por el personaje negativa ni no no la verdad que no hombre a ver a que me gustaría que la gente todo el mundo supiese que me llamó oscar me da igual sí yo mientras la gente se acuerde de ese trabajo y siga valorando mi trabajo día a día me da igual bueno naciste en tokio esto la verdad es que una cosa bastante que me ha llamado bastante la atención tú vives en españa naciste allí después te viniste para acá explícanos un poco si si puedes no por mirar mi madre era bailar ahora de flamenco y en una de sus giras pues conocí a mi padre que era japonés allí en tokio surgió el amor nací yo y a los dos meses pues yo me vine para acá porque mi padre falleció y bueno en realidad tú siempre ha estado relacionado con el mundo del teatro no y y tarde 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 empecé tarde la verdad que lo que es la vocación me llevo tarde yo de joven pues era podríamos definirlo como muy fiestero muy fiestero me gustaba mucho la cuelga me gustaba mucho salir dejé 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 los estudios relativamente pronto aunque podía haber podía haber terminado pero de que los estudios quería trabajar quería ganar dinero para salir de fiesta para chicas lo que hacen muchos jóvenes muchísimo muchísimo jóvenes y luego cuando llegan en un momento en el que te planteas que qué vas a hacer con tu vida la verdad que ese pensamiento a mí me vino pronto me vino sobre los 20 21 años yo lo que quería hacer en la vida era esto era ese rato sobre todo me di cuenta porque me gustaba mucho cuando yo hacía reír a la gente en el grupo de amigos pues yo era siempre el payasete que estaba gastando bromas el que hace imitaciones el gansito y me lo pasaba mucho mejor así que riéndome yo incluso y eso fue lo que me llevó a pensar que a mí lo que me interesaba esto me puse a estudiar me saqué la diplomatura y ya está hoy y bueno pues cómo fue tu cambio de ser una persona que te conocía tu familia y esto fue un salto muy grande porque era primero empezaste en el teatro estuviste haciendo y estas cosas en teatro y te fuiste a una serie no de ese calibre y cómo fue este salto te impresionó te te ha gustado te esperaba otras cosas no esperaba nada porque no lo buscaba como bien dices yo empecé en teatro que yo personalmente creo que es la base de que desde un buen actor o una buena actriz creo que es el teatro si es imprescindible y yo sinceramente no pensaba en el cine ni en televisión yo estaba muy contento haciendo teatro muy contento me hicieron un casting cuando entré en la serie pues bueno tampoco tenía yo ya te digo y a día de hoy sigo sin tenerla la intención de ser súper famoso y muy conocido y todo eso no yo lo que quería era ser actor sí que me descolocó un poco el hecho de que sí prácticamente de la noche a la mañana de poder andar tranquilamente por la calle a que me estuviesen parando continuamente pidiéndome fotos y autógrafos y tal y al principio se me hacía raro sobre todo me da vergüenza me da vergüenza porque yo ni me creía ni me creo algo súper especial como como para pedir también es cierto que es que yo nunca he sido muy mitomano sabes alba entonces como yo he conocido gente antes de trabajar en televisión y he conocido gente popular y no les he pedido fotos ni el pedido autógrafos ni tal en cierta forma si me chocaba lo que pasa que bueno te vas acostumbrando vas viendo que es parte de tu trabajo y sobre todo pues soy agradecido que si la gente es lo que decía si la gente te para y te reconoce y valora tu trabajo pues qué mejor manera de agradecérselo a cada persona que parándose si hay tiempo obviamente a atenderla y bueno cómo fue trabajar en todo ese elenco que es lo que más mejor recuerda el hecho de estar porque tú te dedicaba yo tengo que reconocer una cosa no sé si te va a molestar pero yo no soy de ver series yo te conozco porque te he visto y esto pero que no soy de ver series hay gente que es súper no que no se puede perder un capítulo pero yo el hecho de ver un capítulo y otros no soy yo mudado a ver series aunque conozca gente que le gusta mucho la serie yo no soy así y en este sentido yo te conozco por haber estado en esta serie y haber trabajado con mauricio colmenero no y como recuerda todo esto si volviera a la serie te dice vamos a empezar otra vez volvería a hacer lo mismo que estaba haciendo en ese bar o ya diría esto ya no creo que volviese no 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 a ver cuando uno tiene la verdadera vocación de ser actor lo que busca durante su carrera profesionales es interpretar varios personajes muchos personajes cosas muy distintas cosas que a mí me ofrezcan un reto interpretativo algo que no me sea fácil de hacer al estar casi diez años haciendo el mismo personaje era se hace muy fácil no te esfuerzas digamos que te conviertes un poco en actor sí pero muy muy mecánico no tienes que exportar te no hay reto por ningún lado y yo lo que lo que quiero son retos son son buscar experiencias nuevas nuevos personajes todos completamente distintos me han ofrecido muchos personajes de ecuatoriano de peruanos muy parecidos también y no he cogido ninguno precisamente por eso no 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 por el miedo que la gente puede pensar no es que a lo mejor no lo coge porque tiene miedo a encasillarse a mí el público no no me ha encasillado en ningún momento te voy a decir y me he dado cuenta cuando después de aida yo he seguido haciendo teatro y no ha habido una sola persona en todo el público que me haya parado y me haya dicho es que no me lo creo porque eres macho picho con lo que el encasillamiento es tan relativo yo creo que los que nos encasillan son un poco los dos la misma profesión en la que nos encasillan el público no y me he liado a hablar que ya no me acuerdo de la pregunta no pasa nada aquí esto no hay problema no es como la serie que tiene que cortar y tal el hecho de trabajar una serie cuántas horas por ejemplo cuéntanos un poco cuántas horas echaba y porque eso tendría que ser una cosa no bárbara no sí 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 yo también decir que yo era de los que palmaba porque el bar el bar estaba casi siempre presente y ostras era una jornada normal te puedo decir en aida pues a las siete y media o así más o menos te recogía el coche te llevan a a los platos tienes que pasar por chapa y pintura maquillaje peluquería y ya empiezas luego depende mucho de las secuencias que tengas si tienes la suerte como he tenido yo de tener la mayoría de días casi todas las secuencias pues a lo mejor acabas a las ocho y media o una cosa así momento en que te llevan a casa con tu guión para aprenderte lo de mañana y más o menos así todos los días eso es por decir una media y bueno lo que podemos ver es que tú has cambiado mucho desde que cambió la serie cuéntanos un poco de este cambio porque ha sido tan brutal no 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 pero que tu pelo es característico no lo vemos por ningún era peluca o era tu pelo no era pelo pelo era pero 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 que tú no sabes qué calor da no era pelo pelo no a ver como el personaje era así pues no podía adelgazar no podía cortarme el pelo y yo por ese lado únicamente por ese lado de decir que yo tenía una gana de que se acabase la serie enorme porque digo ya que no me puedo cortar el pelo es que yo paso un calor en verano terrible que no puedo adelgazar 10 años así no 10 años así mucho vamos pues te imagínate que en cuanto se acaba la serie mira cómo he cambiado y bueno ahora mismo te tenemos muy cerca te tenemos muy cerca porque ha acabado la serie no sé ahora mismo si está viajando haciendo teatro y tal ahora mismo acabo de terminar temporada de teatro con una obra que se llama telegería otra vez de sala escudero y estoy produciendo junto con un par de socios a la par que amigos estaban produciendo una webserie en la cual te voy a dar te voy a dar una exclusiva que no se le ha dado a nadie ni de prensa escrita atento tanto hay youtubers de por medio porque tú estás también youtube yo me he dado cuenta de que hace lo que son gameplay no una cosa que la mayoría hace yo la verdad es que no soy muy no me gusta mucho el tema de videojuegos y él hace no cuéntanos si quieres contarnos a qué el juego yo es que me lio hablar me lio hablar y es una es una web sería una comedia que queremos crear que si dios quiere y todo va bien esperemos que antes de finales de este año podamos estrenar la cual ya te digo hay youtubers muy potentes muy potentes a mí no me ha avisado a mí no me habéis avisado a ti no te conocía es que es imposible conocerlos a todos hay mucho hay mucho yo te voy a decir una cosa salva yo era de los que pensaba también con mi generación era de los que pensaban que youtube era un sitio donde estaban los vídeos de coña y de gatito exactamente esto que te pasan por whatsapp sabes sí sí yo no pensaba que youtube pudiera tener esa trascendencia también decir que es que como estaba todo el día trabajando y el caso es que un amigo mío michael fue el que me empezaba a decir mira tienes que mirar este vídeo y no sé qué y cuando vino de los gameplays yo me quedé alucinado y dije pero como como con a ver cómo coño que gente jugando y gente bien o sea no 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 me entraba en la cabeza yo prefiero jugar antes que ver pero claro de repente este chico me ponte este vídeo y me ponía ese vídeo yo me tengo cuenta que me quedaba enganchado viendo cómo jugaba digo joder pues pues esto mola esto mola bastante yo también es cierto que nací nací vamos yo soy de la generación nintendo cuando yo era pequeñito salió la primera consola que era la nintendo está está gris no no me hable porque aquello de consola poquísimo poco 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 parte que tú por los años de mierda que tienes que eres muy joven eso no lo conociste la primera consola yo la que la tuviera nintendo entonces yo me he criado con siempre con internet juego con consolas de hecho yo estudio con cuando jugando la consola yo me pongo una partida y me pongo el texto me leo el texto y me lo voy repitiendo mientras voy jugando eso es raro eso es raro que te quedas con las cosas viendo otra cosa no claro es lo más difícil pero es de la manera que mejor si te puede quedar porque tienes que estar concentrados a muchas cosas a la vez y ahí es cuando se fija el texto súper rápido luego también la práctica no se piense la gente ahora ahora voy a probar voy a sacarme la carrera cuando la consola no 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 son años de práctica años de práctica y ya te digo que me moló la idea y como en ese momento pues estaba escribiendo una obra de teatro estaba escribiendo un show mío y todavía estábamos esbozando un poquito lo que era la serie pues digo que coño voy a abrir un canal de youtube que sea la gente se lo pasa bien conmigo pues mira mejor que mejor no a mí me es lo que decía antes que me gusta hacer que la gente se lo pase bien y la verdad que hay que bastante contento porque a día de hoy creo que tengo cuatrocientos y picos seguidores también te digo yo youtube lo tengo como hobby o sea no creo que porque he investigado un poco ya también poniéndome un poquito empapándome un poquito de cómo va esto de youtube y creo que hay mucha gente que ha visto que en youtube se puede sacar pasta y se ha puesto a grabar vídeos y da igual lo que sea da igual lo que hagan da igual de que traten y lo que más me jode a mí que da igual el daño que hagas ya hay también otro tema por ejemplo que hay gente que ahora hay un programa en la cadena que tú estabas y esto lo están intentando convertir en esto no lo que ya el programa este no y están intentando convertir una cosa con una plataforma que está mal visto el hecho de que gente que esté en televisión se venga a youtube porque dice que esto lo están plagando yo no tú qué piensas de esto exactamente que caiga más la gente que estaba en televisión y venga a hacer vídeos a esta plataforma que opinas tú de esto yo opino que youtube lo veo un poco como el mundo que hay sitio para todos mientras las personas que entren entre los cuales yo me incluyo no vayan a humillar a faltar al respecto ni a dejar a la gente no bromas de broma yo te puedo hacer una broma salva siempre haciéndote entender de que estoy de broma sí 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 que me jode me jode me jode mucho que youtube permita que se haga bullying a través de vídeos y que encima esa gente gane dinero son mejores ya muchísimo entre otras cosas porque el bullying es delito el delito de hecho el croc que aparte de gameplays los bienes suelo subir un blog un vídeo blog el blog de este viernes va precisamente sobre eso porque estuve viendo estuve viendo una vez que estuve dando vueltas por youtube y vi vídeos de gente que se dedica única y exclusivamente a eso ya pero eso es lo que permite es una cosa que yo también me quedo alucinado después cuenta una cosa que de verdad interesa y eso no lo permite es una historia que yo la verdad que nunca entendido y es una cosa que yo tampoco entiendo igual que tampoco entiendes tú y esos vídeos están ahí y eso la gente le hace la gracia yo sí lo entiendo se llama hipocresía ya esas mismas personas que hacen esos vídeos seguro que son de los primeros que dicen yo no veo la tele porque me da asco porque está lleno de marujero ya pero menos la culpa también de la gente que ve eso es que si la gente no hubiera ese tipo de contenido claro 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 está claro que es culpa de no no a ver a mí me da pena me da pena que eso que eso tenga tanta tanta repercusión que tenga más repercusión eso que un vídeo que puede hacer cualquier persona que puede ser interesante o no pero yo he visto muchas cosas muy interesantes en youtube y he visto grandes mojones pero nunca voy a decir voy a hacer un vídeo específico diciendo salva eres un mojón no porque porque yo respeto tu trabajo eso es que hay que respetar las cosas claro yo puedo tener mi opinión personal pero no te voy a humillar no te voy a hundir no a mí no me gusta subir en esta vida a base de pisar cabezas todo lo contrario intento coger las cabezas de abajo y ayudarlas a subir prefiero eso y duermo mucho más tranquilo que de esa manera ya te digo que si yo te invito a que no te pierdas el blog de este fin de semana de este viernes porque la verdad que me calenté bastante me calenté bastante y a la hora de editar corte bastante porque porque se estaba muy caliente porque a mí las injusticias me duelen mucho me duelen muchísimo y ese tipo de gente tan tan bravucona que se las da de guay si no llega ni a chachis me tocan mucho los cojones sinceramente te lo digo yo también pienso lo mismo que tú pero estas cosas es así la verdad que esto es una cosa que pienso que nunca va a acabar porque si la gente está viendo eso y eso es una bola una cosa constante no hombre está claro que mientras youtube permita que se cometan delitos en su plataforma eso está claro que va a seguir ahora que quede claro que youtube censura tetas censura penes pero no censura delitos ya eso es algo que a mí me ha chocado cuando empiezo a estudiar un poquito y investigar un poquito lo que era youtube que hipocresía más grande no puedes enseñar un seno femenino masculino sí que ya estamos ahí con otra conversación pero femenino no puedes enseñar una teta pero puedes animar a la gente a que peguen a un chaval porque haga un vídeo eso es lo que tenemos en el siglo 21 y sigue habiendo existiendo este tipo de cosas que no merecen estar en estos sitios que es para divertirse no es para hacer ese tipo de contenido si mira precisamente hace no mucho hace dos semanas o tres semanas me parece que vi un vídeo de álex el capo que seguro que le conoces o te sonará en el que precisamente se quejaba de eso decía que él estuvo en youtube desde que youtube llegó prácticamente a españa y que él lo veía un poquito como si fuera su barrio pues que más o menos se van a conociendo todos los los puestos los teneros y que de repente ha empezado a llegar gente a meter mierda en el barrio y pidiendo por favor que que dejasen un poquito limpio el barrio no es lo que te digo que cuando el problema es que hay demanda ya el problema es que hay demanda lo que pasa que esa demanda también tiene que saber y ese público también tiene que saber y es y es a esos delincuentes porque lo que son son delincuentes tienen que saber también lo que están haciendo es un poquito la esencia de la naturaleza el pez grande que se come el pez chiquito pero es que ellos no son el pez más grande es que hay peces más grandes que ellos a ver si cuando vayan a comersele a ellos van a salir corriendo y van a oír y van a llorar y van a en esta vida todo te vuelve tanto lo bueno como lo malo y entonces que tienes comentarios positivos o comentarios negativos a lo que a la comunidad española porque ya no ha comentado todo esto pero sigue habiendo hay gente que te gusta que haga vídeos y tal muchísima gente que me gusta que que haga vídeos a mí me gusta me gusta que haga vídeos el que le dé la gana sí pero que existe el respeto no claro ya lo que te decía antes o sea a mí me puede gustar me puede parecer un mojón pero es que es tan fácil como no verlo es que es tan fácil como es que sí que admiro a la gente que hace vídeos y que se lleva palos por hacer vídeos admiro a esa gente sobre todo la gente que continúa haciendo los vídeos porque me demuestra una valentía enorme porque ostia enfrentarse enfrentarse a esta chusma vamos más que enfrentarse es seguir con tu sueño seguir con tus convicciones con las ganas que tienes de hacer cosas y yo solo admiro mucho mucho muchísimo muchísimo porque creo que hay gente a la que se le da mucha caña y ganas irte con mira me la pela lo que digas yo voy a seguir con mis sueños voy a seguir con mis ilusiones y eso es eso para mí lo más maravilloso que tiene youtube bueno pues la verdad que oscar reyes si quieres algo comentar si quieres opinar de algo más tienes esto abierto para expresarte al mundo de lo que tú quieras comentarnos al mundo en general a todo a todo englobarlo a todo lo que tú quieras decir pues tiene aquí solamente decirle mi número de cuenta aparecerá aquí abajo simplemente es eso que esto es muy grande tío que esto es muy grande que aquí cabemos todos con respeto yo creo que cabemos todos ya veo que en mi vida hay un vídeo en el que esté dejando y humillando a nadie a nadie aunque se lo merezca que muchas personas que se lo merecen aunque se lo merezca no lo voy a hacer sí que voy a gastar bromas por supuesto que sí pero es lo que te digo mientras la otra persona sepa que estoy de broma y que soy voy a ser yo el primero cuando yo la reciba voy a ser primero en reírme pero es muy distinto creo que cabemos todos creo que el mensaje que lanzaba álex con la fuerza que tiene álex de suscriptores de visualizaciones creo que es uno de los mejores mensajes que he visto en youtube hay cosas muy buenas hay cosas muy buenas muy buenas y hay cosas que aunque ahora mismo no sean buenas se ve que por lo menos hay ganas e ilusión y hay talento así que en algún momento también será buena la comunidad española de youtube saliendo de gameplay hay cosas interesantes cosas muy interesantes lo que más peta en españa no me interesa demasiado no me interesa demasiado y lo peor de todo es que eso es la imagen que estamos dando al resto del mundo ya seguiremos siendo los catetos del mundo por muchos años me tiene pues nada oscar reyes muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista ha sido un todo un engranaje de un montón de temas y nada que muchas gracias por prestarte aquí a esta entrevista hoy que espero de que te haya sentido bien y bueno que sepáis de que está por aquí oscar reyes no aunque no esté la serie está también aquí en esta plataforma que muchas gracias por por todo muchas gracias a ti salva por proponerme la entrevista hemos tenido suerte porque he recuperado la cámara la cámara rápido sí sí la semana pasada pero hemos conseguido recuperar rápido que muchas gracias que sigue haciendo los vídeos con también como los haces que son muy divertidos yo no hago vídeos tampoco eso es la realidad no me mientas que no yo no hago vídeos de grandes calidades yo no hago es la realidad vamos a ver que no tiene que ser una gran calidad o sea yo con el rap del mistrón me descojonado pero que no hago vídeos de calidad que diga esto está de no yo no hago esto hay gente que sabe editar yo que no sé casi editar pero que no hace falta como no va a ser falta a ver vamos a ver puede haber vídeos de mucha mejor calidad de mucha peor calidad y de bajísima calidad pero si el vídeo de mucha calidad tiene un contenido de mierda de que te sirve también también si a mí no me entretiene una película grabada con 10 millones de euros de presupuesto qué pasa que los vídeos de youtube se tienen que subir todos con un presupuesto del copón el que va tío la gente piensa eso la gente piensa que cuando empieza aquí necesito comprarme una cámara de no sé qué no sé cuánto mucho dinero piensa eso la gente piensa eso lo más bonito de este mundo es la naturalidad salva también sobre la naturalidad tú aquí esto de youtube es una cosa aunque yo que yo tenga esta silla no quiere decir que esto yo sabe que esto no es que me lo haya me regalado nadie y la gente se piensa que esto aquí es todo todo flor es todo precioso eso es lo que se piensa la gente en realidad hay grandes producciones que se hacen con una amiga te digo grandes producciones en cuanto a contenido si el contenido es bueno tú vas a enganchar a la gente cuántos suscriptores tienes tú 62.000 creo no sé por ahí 62.000 pero que yo llevo aquí un montón de tiempo que no es bueno pero vamos a ver pero es que el contenido por ejemplo mío no le gusta a la demás gente porque yo pues hago noticias me gusta el tema de la actualidad a la gente joven no le gusta eso es que yo porque voy a hacer una cosa que a mí en realidad no me gusta pero no te creas a lo mejor que es que no le gusta sino que a lo mejor no te conocen yo no te conocía salva pues mira ya ve ya no hemos conocido era ahí ahí a mí me han estado viendo millones de personas todos los fines de semana ya hay millones de personas menos 400 y pico que no saben que estoy en youtube ya si esas cuatro millones de personas se te hacen de que yo estoy en youtube a lo mejor llegaba hasta 500 vete tú a saber pero pero a lo mejor es que no se te conoce porque hay mucho contenido que ver en youtube muchísimo contenido se suben millones de vídeos diariamente entonces yo no creo que sea porque la gente porque no si no gustas estío llevarías 10 años en youtube y no tendrías ni un suscriptor no yo hago lo que me gusta es que yo pienso eso que la gente tiene que hacer lo que de verdad le gusta es lo más importante que después te vean más o te vean menos pero lo importante es que te sientas tú a gusto con lo que estás haciendo pienso yo eso es lo más importante del mundo sobre todo que se lo pase bien haciéndolo o sea que disfrute haciéndolo porque si te ve más gente te ve menos gente tienes que estar a gusto es contigo y que te lo tienes que pasar bien eres tú coño entonces a los demás a cascarla ya está pues nada mensaje mundial pero que no le guste que no lo mire y los demás a cascarla bueno pues muchas gracias por todo la verdad que un placer y bueno pues no solamente la serie eres divertido no como estamos viendo aquí en persona eres una persona simpática y agradable hablar con contigo muchas gracias alba tú también pues nada tienes que hacer el rap del mistrol 2 contigo la próxima no lo sé no lo sé no lo sé quién sabe pues nada que muchas gracias de verdad un placer haberte conocido por aquí un beso enorme a todos suscriptores visualizadores pues nada muchas gracias por haber estado aquí y bueno la verdad que me en tres días como quien dice ha sido encantado porque mucha gente como te estaba comentando antes de empezar aquí mucha gente no puedo no sé qué y es la verdad es que se ha aportado como se tiene que aportar una persona no una persona sincera y que diga las cosas como son puedo no quiero sí y nada que gracias que me lío a hablar y no paro gracias a ti esto digamos que ha sido un polvete rápido ha sido pedidlo y decirte que sí pues nada te voy a poner un poquito más de por lo menos me invitas una copa bueno bueno aunque no bebo mucho pero bueno yo te invito a un gazpacho te invito a un gazpacho te gusta el gazpacho el salmorejo eso me encanta tío sí el salmorejo también sí 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 pues si abajo por andalucía te invitaré sí porque tú tienes tienes acento ese de vigo no de vigo de vigo dice me gusta muchísimo lo paso muy bien siempre que bajo pues nada que muchas gracias por por todo un placer un placer enorme y muchas gracias de nada hasta luego un saludo